Hola, hola, ¿con quién tenemos el gusto por acá? Rebeca Rebeca, ¿y aquí? Yamile Yamile Jesús, hola Chuy, este es un magazo, ¿sabían? Luego les voy a contar por qué ¿Quién tenemos el gusto, amigos? Gonzalo Gonzalo, ¿y hace mucho que conoces a tus amigas, a tus compañeras? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una palabra que le quieras dedicar? ¿Nada? ¿Nada? Que bueno, ya no las voy a volver a ver ¿En serio? No, las voy a extrañar ¿Sí? ¿Para dónde te vas a ir a estudiar? A Obregón A Obregón, ¿y tú? Yo, Anaojoa ¿A qué carrera? Educación, a lo mejor ¿Qué es la universidad? En el Crens, sí quedo ¿Eh, maestro? También, igual que ahí Ah, igual, ¿no sé que quieren seguir juntas? No ¿Hace mucho tiempo que se conocen? Sí, desde secundaria ¿Están en secundaria, andas todos juntas? ¿Y quién los acompaña el día de hoy? Familia ¿Y dónde está tu familia? Allá, hasta afuera ¿Y la tuya? Ya se fueron ¡Se fueron! ¿Una palabra que le quieras dedicar a tu familia? Muchas gracias Por su apoyo, su ayuda y su comprensión Eso ¿Vamos con tu familia para que me lo presentes? Ah, pues Ah, no, pero están hasta afuera ¿Están hasta afuera? ¿Y eso? Es que hace mucho calor Aquí hay mucha gente ¿Y le prendas el aire? ¿Una palabra que quieras dedicarle a tus maestros? Pues nada Más que nada Agradecida, ¿no? Que los maestros Por todo lo que nos enseñan ¿Qué experiencia te llevaste De la preparatoria? Pues buenos amigos Y mucho conocimiento Muchísimas gracias Adiós, adiós